Bueno, un saludo gente, vamos con las fijas de la semana, pero también como es usual vamos a repasar lo que fue el evento pasado y realmente solo me había quedado con uno, con Temba Gorimbo me decepcionó un poquito que no haya podido finalizar a Price pero bueno, lo dominó totalmente con la lucha ya les digo, Price está en un momento que el físico lo dejó completamente de lado por eso me esperaba que lo finalizaran, si bien Gorimbo no es como que sea el mayor finalizador pero bueno, por lo menos ganó, era apostable todavía Gorimbo con estos momios así que nada, bien vamos con esta semana, empezamos con la primera fija que yo no entiendo como no, o sea como es tan poco favorito, a ver es moderado pero yo siento que Johnson es totalmente superior a su muda Erji excepto en el striking, excepto en ese primer round pero Johnson es infinalizable, su muda Erji no tiene cardio, no tiene piso ha sido sometido un montón de veces yo creo que Johnson tiene muy las de ganar en esta pelea muy muy las de ganar, le ha ganado a rivales mucho más duros que su muda Erji el propio Van, Hadley también Maxum no estaría tan seguro, pero nada, yo creo que su muda Erji se va a ir finalizado acá, me gusta Johnson como apuesta, como tal me gusta también el under, me gusta Johnson por finalización que está positivo, está más 160 o una cosa así y el Johnson knockout yo creo que se le puede meter algo porque está como más 600, que me parece rarísimo yo creo que Johnson tiene muy buenas chances en que era su muda Erji después de ese primer round, que posiblemente lo gane el peleador chino pero nada, yo creo que Johnson lo va a destrozar le tengo bastante, bastante fe a Johnson y ya les digo no solo creo que va a ganar, sino que creo que va a finalizar también después pasamos al siguiente y al último Kyler Phillips, creo que hoy por hoy está en un momento bastante bastante superior al de Rob Font creo que de pie igual tampoco va a ser una paliza paliza pero Phillips tiene las de ganar y creo que puede también meter algo de grappling ahí creo que tiene la velocidad a su favor creo que Font, a pesar de que no es noqueado, es muy lastimable y nada, creo que Phillips se va a llevar una decisión muy muy clara acá creo que está bastante más favorito ahora está a menos 400 o una cosa así así que no lo veo tan apostable pero tal vez para alguna combinación para algún parlay creo que se pudiera llegar a utilizar de resto creo que fija no hay más nada vamos a ver la cartelera igual en la estelar no hay fijas ya les digo, estas dos para mí sí son esta no puede ser fija de ninguna manera acá mucho menos, acá menos Matsumoto le tengo bastante confianza pero no como para fija Edwards no puede ser fija aunque creo que debería ganar bastante holgada estas dos son bastante competitivas hasta cierto punto y The Spain pudiera tiene las cualidades de ser fija pero no podemos ir con The Spain como fija ya vimos lo que pasó la última vez que yo creo que le va a ganar a Lane y lo que sea pero no puedo poner a The Spain como fija a pesar de que cumpliría ciertos requisitos me quedo con Phillips, me quedo con Johnson y vamos a ver qué es lo que pasa ahora sí los dejo, un saludo a todos y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!